Buenos días para todos mis seguidores, hoy me encuentro aquí en Isa, voy acá, con mi hermano Antonio, la señora, la nueva integrante de los emperadores del merengue. Estamos listos para cualquier presentación, ya que me encuentro aquí en nuestro lado, por el lado de Sogamosa, de Duitama, de Paipa, de Tunja. Estamos listos para cualquier presentación, ahí está mi número de contacto, estamos listos para celebrar en este mes, y las madres, y cualquiera necesita cualquier evento, estamos a sus órdenes. ¿Y esto qué hice? Cuando yo me vaya, un recuerdo de vos, y cuando regrese, otro traeré. Cuando yo me vaya, un recuerdo de vos, y cuando regrese, otro traeré. La música en el aire, la alegría, traeré. En este danza, después de la vez. Cuando regrese, yo junto a mi rancho, me pego una angustia. Y en este danza, y en este danza, y en este danza, y en este danza, la música en el aire, la alegría, hay la esperanza de volver a la vez. Cuando yo me vaya, un recuerdo de vos, y cuando regrese, otro traeré. Cuando yo me vaya, un recuerdo de vos, y cuando regrese, otro traeré. La música en el aire, trae alegría, hay la esperanza de volver a la vez. La música en el aire, trae alegría, hay la esperanza de volver a la vez.